¡Hey! ¿Qué pedo patos? ¿Cómo están? Por lo que estén súper bienvenidos a Grani, que es abuela o algo así. Es un juego de terror rando que me recomendó mi compadre Adrián Ruiz. Te la comes. Entonces vamos a la duro aquí. Se supone que estoy atrapado en esta casa y tengo que... Este... ¿Escapar? Obvio, pues. Te van a asesinar. Obvio quieres escapar, así que... Día 1. Bueno, así que tengo que tener cuidado con las cosas que agarre. Y así... Porque este pedo se va a esconder. Así que ten pinches cuidados. ¡Ay! ¡Ay, nada! Ok, ahora sí. ¿Cómo te ocultas? Supongo que tengo que se esconde. Sal de esta casa. ¡Ay, qué pinches listos son! ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo, Javi? ¡Tos pendejo! ¿Cómo me escondo? ¡Ah, ya ves la pene, wey! ¡Hala! ¡Cas... ¡Cómo chingados se esconde, wey! Día 2. Dice que tengo 5 días. Y pues, eh... El quinto día, pues, vales madre, creo. ¡Puta madre! ¡Qué pedo! ¡Abuelo! ¡Tengo hambre! No quieres fingir que me das droga o algo así. ¡Ay, had to live! ¡Hijada de que qué pinche listo eres! ¡Cómo me escondo! ¿Qué puedo esconder aquí? ¡Ay, estoy bien cabezón, cabrón! ¡No puedo, wey! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! Ok. Descubrir... Cómo... Esconderme... Cómo... ¡Puta! ¡Ay, no se puede! ¡Eh, compadre! ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! Me tiene encerrado aquí. ¡A la parta, pincha ruca! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la parta, pinche desmadrosa! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yo soy el estúpido! ¿Ya me vio? ¡Ah, cae! ¡Ay, cae tú! ¡Cosas! ¡Del pie! ¡Nice! ¡Nadamá! ¿Qué es eso? ¡Mendimos que no lo vea! ¡Ya, hambre! ¡Váyase! ¡Váyase, señora! ¡Váyase a dormir! ¡Pinche juego de ciruelo! ¡A la isla de la mesa! ¡Lo que pasa por no tomársela! ¡No, hombre! ¡Se pasa de este lado! ¡Me toca! ¿Qué pedo con Jigsaw? ¿La abuela, güey? ¡Pinches trampas, güey, locas! ¡Qué estúpida! ¿Qué? Está bien fea usted, señora. ¡Ay, corre en chingas esto! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¡Me ve? ¡Cágas! ¡Cola! ¿Cómo me ve? ¿Tiene rayos X? ¡No mames! ¿Qué pedo con esos poderes? ¿Está dejando trampas ya? ¡Ah, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Estúpida! ¿Qué es esta configuración de la cosa esta? ¿Del juego? ¿No tiene nada mejor que hacer, señor? Póngase a leer, no sé. ¿Qué con qué chingos estoy haciendo aquí? Eh, recogí la trampa. ¿Me vieron la puerta que estaba ahí, güey? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Cómo la...? ¿Desactivo, güey? ¿Es una bomba o qué? ¡Estúpida señora! ¡Ah! ¡No se vale! ¡Ay! Estoy cojo, qué pedo. No voltees, no voltees, no voltees, no voltees. ¿Qué pedo con esa... Eh, eh, sandía. ¡Ah! Maldita sea puta... Cámara de... Caca. ¡Viva, cuadro! ¡Ah! ¡Pura sa... ¡Ah! ¡Ay, no, joven! ¡Shingama! ¡Ay, me dijiste, joven! ¡No, pincharuca! Es un... ...chistecillo ahí... ...leve. ... ... ... ... ¡Ah, no, mam... ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡A ver si funciona, si funciona, si funciona, si funciona! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola amigo! ¡Qué pedo! ¡Pero! ¿Qué... ¿Qué pasó, güey? y ahora resulta no día 5 el último día ya ya joven ya lo voy a matar ya son 5 días especiales cinco días señora es que porque se me da la puta gana ok muy bien muy bien qué chicas a toda vieja huevo como no me puedo esconder a pinche señora dice que me ve pero no es cierto juegos psicológicos o qué hace puso una trampa no pinche ruca hazme de comer tan siquiera si me vas a tener aquí quiero comer cuando sales siempre me puso Hola ¿Qué va a pasar? ¡A la bestia wey! No Es un niño bueno No sé qué putas tengo que hacer, güey Game Over A la verga Chingados Copitos le... Ya pinche puerta que... Esta es una llave maestra Ok Chinga otra vez, mira ¿Qué es diferente de esta vez? Y bueno gente, eso ha sido todo Granny No puedo, hago mucho ruido Este... No, no, no puedo Y un saludo a... Alian Ruiz que me recomendó este juego Que ya saben La comenten favorita si en este video De cual chingados voy a hacer O que ya saben Salala Me comience mucho ¡¡Ahhh!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VUY ENGUSS!!! ¡Gracias!